El inspector del INPEC, capturado por presunta responsabilidad en la fuga de Álex Matamba, solía pasear por los corredores de la cárcel con ropa que sumaba mucho más que un sueldo mensual suyo, lo que no levantó sospechas ni en la policía ni en el INPEC. Víctor Valleses. Mónica, a él no sólo se le atribuye haber dejado abierta la puerta de la celda del narcotraficante, sino también haber alertado falsamente sobre una fiesta con prostitutas que sea parte del plan para demorar por horas el inicio de la búsqueda. El hombre que camina por los pasillos del búnker de la fiscalía como si estuviera en una pasarela de moda por la ropa de marca que quiso lucir, aunque lo hiciera en el momento de su detención, es el inspector del INPEC, Milton Libardo Jiménez Arboleda, quien se encontraba en la cárcel La Picota cuando se fugó alias Matamba, jefe del cartel de la cordillera, brazo del temible Clan del Golfo. Un juez acababa de legalizar su captura. En estas imágenes grabadas por la fiscalía, se ve a Jiménez mientras avanza hacia el sitio en donde sería reseñado, escoltado por un agente del INPEC y otro del CTI. El inspector, cuyo salario ronda los tres millones de pesos, llegó con una vistosa chaqueta de Balenciaga, cuyo valor es de dos millones setecientos mil pesos. La camiseta brillante que portaba bajo la chaqueta también es de marca, en este caso de Phillip Plain, que tiene un precio promedio de un millón de pesos, aunque hay de un millón trescientos cincuenta mil, dependiendo del diseño. Además, llevaba pantalón de sudadera adidas y tenis evidentemente lujosos. Estos detalles toman relevancia en la investigación, puesto que según ha trascendido, los guardianes implicados en la ruga de Matamba se habrían repartido hasta cinco millones de dólares, equivalentes a 19 mil millones de pesos por su complicidad en la desaparición del narco paramilitar. Esta foto que Noticias Uno tiene en su poder fue tomada al inspector de la picota minutos después de ser detenido por la policía judicial del INPEC dentro de la cárcel. También se nota su adicción por la ropa cara, que no disimula en mostrar, a pesar de que revelaba su nivel de corrupción por el dinero que no debía tener disponible para esos lujos. Estas otras fotografías que se encuentran en el expediente son del cuarto que tenía asignado en el reclusorio. Allí encontraron, entre otros elementos, abundantes prendas de grandes marcas, una colección de perfumes costosos y 10 millones de pesos en efectivo que estaban en un fajo de billetes de a 100 mil. El inspector Jiménez, a quien las cámaras de seguridad señalan sin duda como el hombre que dejó las puertas abiertas para Matamba la madrugada del viernes, trabaja en el INPEC desde 1991. Sus compañeros en las primeras entrevistas realizadas por los investigadores reconocieron el poder de Jiménez dentro de la picota y el propio INPEC. La noche del jueves y la madrugada del viernes fue quien manejó los turnos y los cambios de personal. También habría sido el encargado de demorar el descubrimiento de la fuga y de distraer a los investigadores con historias falsas. A él se debe que la búsqueda del fugitivo se demorara al menos ocho horas en iniciar. Al inspector también se le atribuye la historia de la fiesta con prostitutas en que Matamba habría estado dentro de la cárcel, pero en otro pabellón, horas antes de huir.